Hey, ¿qué más? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy en este video vamos a hablar de un tema muy interesante y es porque creo yo que todos necesitamos de un bike fitting o un bike fit. ¿A qué me refiero con esto? Cuando hablo de un bike fitting es básicamente ir donde una persona especializada, no donde un cualquiera, de una persona que de verdad tenga el conocimiento sobre ello para que te ajuste en sí la bicicleta que tú deseas o la bicicleta que tú tienes en casa a las medidas correctas para ti. ¿Y es que qué es lo que pasa? Además, básicamente muchas veces dejamos de montar bicicleta porque nos sentimos incómodos, porque nos duele el culo, porque nos duele la espalda, porque nos duele los brazos, nos duele las manos y nada de esto debería de pasar. Probablemente ha sido la tienda de bicicletas favorita tuya y te van a decir tranquilo, sigue montando bicicleta que después se te quita. Creo yo que eso de pronto hace 20 años era una respuesta correcta, pero ahora con la tecnología las cosas han cambiado y básicamente si vamos desde un profesional que nos ajuste todo a nuestra medida vamos a encontrar un cambio del cielo a la tierra, el cual nos va a hacer sentir mucho más cómodos y al final también vamos a ir mucho más rápidos. Por eso en sí, más allá de todo, hoy te voy a nombrar ciertas cosas que vas a poder mejorar a la hora de hacerte un bike fitting y creo yo que después de este video vas a quedar con las ganas de irte de un bike fitting. En sí, lo que yo te recomiendo es ir con un profesional, pregunta en las tiendas desde donde vas a menudo o en sí, busca en internet bike fitting profesional en la zona en donde vives, que sea un profesional que esté certificado, siento yo que siempre es lo mejor y que trabajar en tu bicicleta también me parece muy bueno, que puedan cambiar de punto el asiento, la medida, la potencia, que puedan ajustar todo a tu medida para que en sí, el día de mañana, puedas ir a montar por horas y siempre te sientas cómodo y rápido. Bueno, lo primero que voy a hablar es de comodidad y es que normalmente la primera opción, porque siempre elegimos un bike fitting, es por la comodidad. Doy un ejemplo conmigo mismo, siempre que yo salgo a montar bicicleta, después de montar una hora, no puedo sentarme más en el sillín, me duele demasiado, siento yo que de pronto me muevo demasiado en la bicicleta, no encuentro la posición correcta y creo yo que un bike fitting primero me va a ayudar a medir mis isquiones, a analizar si la anchura de mi sillín, de mi asiento es el correcto, a verificar si la altura entre el pedalier y el sillín también es el correcto, de pronto estoy muy bajo, de pronto estoy muy alto, de pronto no me estoy sentando en la forma correcta en el sillín y otro problema que también me sucede, las manos se me duermen. Muchas veces estoy montando bicicleta, la mano derecha, quiero hacer cambios y no siento la mano, muchas veces puede ser que todo mi peso lo estoy colocando hacia adelante y en sí podemos ajustar todo esto en el bike fitting. Así que de pronto si tú sientes que tus manos se te duermen, si tu cuello te duele demasiado, si tu espalda te duele demasiado, si al sentarte te duele demasiado, si tu rodilla te duele demasiado, créeme que en el bike fitting van a poder mejorar esto y eliminar ese dolor para que en sí haya una comodidad a la hora de montar bicicleta. Otra cosa muy importante que muchas veces de pronto no analizamos y es que al final sentirnos cómodos va a haber un mayor rendimiento. ¿Y a qué me refiero con esto? Aunque ustedes muchas veces no lo crean, hay una pierna que va a empujar siempre más que otra. Digamos en los pedales Garmin siempre nos va a decir, que me parece muy curioso, qué pierna está haciendo más fuerza o en cuál estamos haciendo más fuerza a la hora de pedalear. Entonces está a decir un 60-40, un 30-70 y en sí un bike fitting nos va a ayudar también a encontrar una estabilidad para que haya un 50-50 y también para que en un futuro haya un mayor rendimiento. Que el pedaleo ruede bien, que estemos cómodos, que estemos utilizando toda nuestra pierna en sí, desde la cadera, con toda la fuerza, al final nos va a ayudar que nuestro rendimiento sea mayor, que hallamos mucho más rápido y que podamos soportar distancias mucho más largas. Otra cosa que también nos puede ayudar el bike fitting es a la estabilidad. ¿A qué me refiero con esto? Y es que muchas veces cuando estamos en una bicicleta no nos sentimos confiados o nos sentimos inestables. Puede que estemos al final montando más de un lado que el otro, no estemos 100% alineados con la bicicleta y al final el bike fitting nos va a ayudar a centrarnos a que el día de mañana podamos manobrear la bicicleta sin ningún miedo y que estemos seguros de que todo quedó ajustado a nuestra talla y no estoy sobrecargando un músculo más que el otro. Y ahora otra pregunta que siempre ocurre, ¿no? Ok, ya me hice mi bike fitting, ya tengo de por vida mi bicicleta, ya 100 dólares y listo, ya no necesito más. No, yo recomiendo un bike fitting. Así como le das un tune-up, un servicio a tu bicicleta, también lo tienes que hacer para ti. Muchas veces, digamos, yo pesaba 130 kilos, ahora peso 90, ahí hay una diferencia, ¿no? Ahora puede que sea más flexible, menos flexible, puede que ahora mi cuerpo, al final mi cuerpo evoluciona. Entonces, creo yo que siempre, cada vez, tienes que hacerte un bike fitting. ¿Cuándo lo recomiendo? O cuando sientas dolor, o cuando no te sientas cómodo en tu bicicleta, o digamos algo de rutina, una vez al año, cada seis meses, cuando compre una nueva bici. Siento yo que el bike fitting, así como le hacemos un servicio a nuestra bicicleta, tiene que ser a menudo. Tiene que ser cada seis meses, cada año, ya que nuestro cuerpo siempre va a seguir evolucionando. Y además, ¿por qué es tan importante el bike fitting? Porque nos va a reducir que tengamos lesiones. Y es que, lastimosamente, ese es nuestro dolor de cabeza siempre allá afuera. Que la rodilla, que la cadera, que la espalda, cuando tenemos una lesión, nos puede dejar fuera de la bicicleta por meses y hasta por años. Y muchas veces ni queremos volver, porque recordamos ese dolor que nos dio la bicicleta que tanto amamos y terminamos teniendo una pesadilla y de pronto dejando todos los deportes al lado, prefiriendo no estar dolorido. Y es que un bike fitting, aunque 100% no te va a mejorar esto, va a reducir que las lesiones ocurran mucho menos y más. Si lo tienes con una buena alimentación y un buen entrenamiento, es el combo perfecto. Y ahora, lo más especial, que por lo menos a mí me gusta, y es que el bike fitting es único. No hay dos bike fitting igual. No es que tu amigo se hizo un bike fitting y le dieron una hojita, entonces yo coloco los mismos datos. No. Todos tenemos un brazo más largo que el otro, una pierna más larga que la otra, todos pesamos diferentes, cada quien tiene una elasticidad diferente. Así que tu bike fitting es único para ti. Lo cual, al final, también lo hace que sea una personalización un poco, pues por lo menos a mí me parece cool, ¿no? Saber que este asiento lo tengo porque es especial para mis isquiones, este en el manubrio lo tengo así porque es especial para esto. Y al final, sentirnos cómodos, rendir y pues saber que es algo que me está ayudando para mi futuro en el ciclismo, creo yo que es lo mejor. Si nos ponemos a analizar el bike fitting, más allá de la comodidad, que creo yo que para mí de pronto es lo más importante, nos ayuda en todo, a ir más rápido, a ir de pronto en distancias mucho más largas, a estar mucho más cómodos, a reducir lesiones, a saber que estamos ejecutando o que nuestros músculos no se van a desgastar uno más que el otro, en si todo está yendo por igual o es lo que se espera, creo yo que el bike fitting es una muy buena opción a la hora de hacer una mejora a nuestras bicicletas. Cuéntenme, ustedes ya han hecho un bike fitting, ¿cómo ha sido su experiencia? Al igual, como siempre lo recomiendo, es muy importante ir con un profesional, aunque muchas veces cuesta demasiado dinero. ¿Ustedes creen que esto de las nuevas tecnologías es de verdad de la pena o siguen como hace 20 años diciendo que entre más montes bicicleta te va a salir un callo, ya no te va a doler el culo, ya no te va a pasar nada, eso es simplemente acostumbrarte? Lo olviden en los comentarios, si les gustó el video no olviden darle like y nos vemos en un próximo, bye.